Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero compartir una estrategia que es súper, súper efectiva, rapidísima y le vas a poder quitar, robar, aunque sea un poco fuerte, clientes a tu competencia. ¿Cómo suena eso? Suena bien, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, todos sabemos que estamos en una era de un cliente no 100%, sino 1000% tecnológico, que todo lo hace con el móvil, el ocio, el trabajo, la planificación de viajes, la búsqueda, de todo, todo es a través del teléfono, ¿verdad? De hecho, si miras tu teléfono ahora mismo, igual seguro que tienes aplicaciones que antes jamás hubieses tenido, ni sabías que existían, pero ahora no podemos vivir sin ellas, ¿no? Como son Spotify, WhatsApp, Netflix, Uber o algún servicio de delivery o de comida, ¿no? O Instagram, por supuesto, la red social preferida de los foodies. Entonces, en el teléfono, ¿por qué tenemos estas aplicaciones? ¿Y por qué la gente está tan fanática de utilizar este tipo de aplicaciones, no? Primero que nada, porque el 92% de personas, en este caso es un estudio de España, pero bueno, me imagino que en el resto del mundo es muy, muy similar, utiliza Internet. O sea, si estamos todo el día enganchados a Internet, por ende utilizamos una herramienta para llegar a lo que necesitamos, que es el móvil, y lo que necesitamos lo encontramos en las aplicaciones. Pero es que además el 85% de estas personas utilizan las redes sociales, entonces esto es algo que tienes que interiorizarlo, no solo como un dato anecdótico o, bueno, una información, ¿no? Tu cliente está en Internet y tu cliente está en las redes sociales y precisamente, justamente está en Instagram, ¿vale? Eso lo tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Vale? ¿Por qué la gente hoy en día está tan enganchada al teléfono y a las nuevas tecnologías? Y esto lo vas a ver muy claro. Es porque es rápido, o sea, si tú entras ahora al teléfono a buscar cualquier información en cualquiera de las aplicaciones que te acabo de decir, pues en un par de segundos lo tienes. Es sencillo, vamos, no hay que hacer un máster para entenderlo. Visualmente son muy fáciles de entender, hay que hacer un clic aquí, los botones están claros, poco texto, o sea, vamos, muy claro y es visual, ¿no? Entonces, esto, esta slide que tienes aquí al frente de tus ojos es la estrategia que tú tienes que utilizar ya no solo para esto que te voy a explicar ahora en concreto para quitarle clientes a tu competencia, sino en toda tu estrategia de marketing online. Todo lo que tú tengas en Internet, ya sea página web, redes sociales, tiene que ser rápido, sencillo y visual. Ahora mismo analiza, piénsalo, entra a tus distintas herramientas de marketing y mira si lo estás cumpliendo, porque si, por ejemplo, tarda en cargar, es decir, tienes una web lenta, pues la gente se va a aburrir y se va a ir a tu competencia. Si luego tienes una web que tiene demasiada información, que hay que estar buscando en una pestaña, en otra pestaña, bajo, subo y no encuentro la información, es decir, es algo complicado, no es sencillo, tampoco a la gente le va a servir. Y luego si tiene un diseño, pues tal vez no muy bonito, no es agradable, no es atractivo y no es visual, pues tampoco, ¿no? O sea, tienes que cumplir rápido, sencillo y visual. Pero bueno, la gente está enganchada por todas estas características. Y además, ¿por qué visual, no? Mira, el 90% de toda la información que viene al cerebro es visual. El 90%, imagínate, o sea, que nuestro cerebro es visual, está acostumbrado, ¿no? Y además el cerebro procesa 60.000 veces más rápido la información visual que el texto. Vale, esto está claro que el ser humano va evolucionando hacia la simplificación de las tareas y cada vez queremos las cosas más sencillas, ni más ni menos, donde tengamos que esforzarnos menos, conseguirlo todo mucho más rápido y con el menor esfuerzo posible. O sea, esto es una realidad. Entonces, cuando en nuestros días entramos en una página web así, cumple absolutamente todo lo que yo te acabo de decir. O sea, carga rápido, es visual, es sencilla, tengo la información súper rápida. Luego, la fotografía es espectacular. Parece que pudiera tocar esa hamburguesa y comérmela y sentir los sabores. O sea, está excelente, súper, súper bien lograda. Luego, aquí tenemos otra página web. También la foto tal vez no es tan buena como la anterior, pero también te da una información muy clara que tiene nuevos guacamoles, tiene tres tipos diferentes. También te dice en muy pocos segundos de qué se trata y se entiende perfectamente sin tener que hacer clic en ninguna parte. Esto tienes que pensarlo si también tu página web está cumpliendo estas premisas y si tu cliente ahora mismo hiciera esto, si yo entrara en tu web, podría encontrar esto tan sencillo, tan visual, tan rápido. Cuidado que si esto no lo estás haciendo, tienes que hablar con tu informático o encontrar uno nuevo para que lo haga porque esto es súper importante. Bueno, hablando de visual, por ejemplo, la fotografía gastronómica que es tan, tan importante, también tiene que estar presente no solo en tus redes sociales, no solo en tu página web, sino también en tu TripAdvisor. Yo sé que aquí entramos en un terreno peligroso, en un terreno que no es nada, nada agradable y te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con lo que estás pensando. Estoy de acuerdo que TripAdvisor hay mucha opinión falsa, estoy de acuerdo que hasta incluso tu competencia puede estar opinando, pero también es verdad que TripAdvisor lo escriben personas normales y corrientes como yo. O sea, yo por ejemplo cuando viajo y encuentro un local muy bueno, siempre, siempre lo pongo y también soy muy malo para que la gente, pues bueno, si no quiere pasar una mala experiencia no vaya, ¿no? Entonces también hay gente honesta, hay gente normal y corriente como tú que cuando viaja opina en TripAdvisor. Entonces bueno, en TripAdvisor hay de todo, lo que sí es una realidad es que la gente lo utiliza, la gente lo mira y si yo entro a tu página ahora mismo de TripAdvisor, ¿con qué me encuentro? ¿con qué fotografías voy a ver ahí? Acuérdate que la gente rápidamente y visualmente se hace una idea de tu negocio. Entonces mira por ejemplo este ejemplo de Oyster Mansea Football Kitchen que está en Londres, fíjate si yo me gusta este tipo de producto, lo miro y digo, ¡guau! O sea, esto se ve espectacular, se ve de buena calidad, se ve obviamente un producto fresco, que se preocupan de lo que están haciendo, porque también te digo una cosa, un restaurante que se preocupa o una empresa, da igual si es restaurante, cafetería, hotel, una empresa gastronómica que se preocupa de su imagen y de su comunicación, me está transmitiendo mucha profesionalidad y me está transmitiendo que se toma muy en serio la experiencia del cliente, o sea que también no olvides que cada una de estas piezas comunican y te ayudan a posicionarte en el mercado. Y luego tenemos estas fotos que son de las redes sociales, que también son espectaculares. Te fijas que hemos visto tres ejemplos de cómo el marketing visual, sencillo, rápido, capta rápidamente la tensión del cerebro, en muy pocos segundos nos dice de qué es el producto, de qué estilo es el restaurante, si es de calidad, si se ve bueno y si realmente me vale la pena levantarme del sofá famoso este con la televisión que tenemos todos con Netflix, HBO, etc. Y si realmente vale la pena, como te digo, levantarme e ir al restaurante porque hay que ser también muy, muy realistas y la tendencia, que esto lo trataremos en otra Masterclass, la tendencia es que la gente se está quedando en casa porque tiene todas las comodidades y una gran experiencia y para eso vamos a buscar la manera de combatir, pero eso lo vemos en otra Masterclass. Bueno, ahora vamos a llegar concretamente, después de esta pequeña introducción de cómo funciona el marketing visual y el marketing que ahora está funcionando, vamos a ver cómo le puedes quitar clientes a tu competencia con un truco que yo me he fijado, esto no lo he sacado de ninguna parte, me he dado cuenta yo sola y que te lo voy a contar para que tú lo hagas y es más, quiero que lo hagas y que me cuentes los resultados que vas teniendo. Vale, tú sabes que el agente menor de 45 años está buscando en Google a través de las imágenes en un 63%. Si tu cliente es menor de 45 años, que sepas que el 63% no te está buscando en el buscador, como estamos aquí a mano izquierda, sino que te está buscando en la parte de las fotos, el 63%. Entonces muchas veces lo que más se cuida es la parte del Google Maps, tener tal vez una página bien posicionada, pero es que aquí solo el 37% de personas no te va a buscar, el 63% te va a buscar aquí. Entonces piensa ahora mismo qué fotografías tienes ahí y para que tu cliente te encuentre. Ahora, si yo quiero competir y le quiero quitar clientes a la competencia, vas a seguir este pequeño, pequeño truco, pero que es súper efectivo. Primero vas a decidir cuál es el producto por el cual vas a competir. He puesto aquí la hamburguesa ya que está tan de moda, pero bueno, obviamente cada uno tiene su producto, tiene sus platos de estrellas y como puede ser infinito, pues no voy a citar los millones de platos que pueden ser, tú tienes que pensar en tu mercado, en tu ciudad, en tu competencia y cuáles son los productos por los que estás compitiendo. Uno tiene una especialidad. Entonces, si tú por ejemplo entras ahora en Google y miras a tu competencia y vemos que tiene, con este ejemplo para seguir el ejemplo de las hamburguesas, que está muy bien posicionado y salen todas las fotos de tu competencia de hamburguesa, lo que vas a hacer es sacar unas buenas fotografías y subirlas en Google Maps. Mira qué fácil, pero tienen que ser el mismo producto. No sirve hacer un pupurrí de entrada, de postres, de cócteles. No, solo del producto con el que quieres competir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estoy segurísima que tu competencia no lo está haciendo. Si lo tiene es porque tal vez sube fotos en Twitter, tal vez sube fotos en Facebook y Google lo va posicionando, pero no es que haga esta estrategia directamente, sino que la ha hecho por el tiempo que ha ido publicando o porque los propios clientes han subido fotos, pero no lo han hecho intencionalmente. Pero tú si lo vas a hacer intencionalmente, del producto por el cual quieres competir vas a sacar unas 20 fotos y vas a subir cada día un par de fotos en tu por fin de Google Maps y con las etiquetas por las cuales te puede buscar tu cliente como por ejemplo mejores hamburguesas de Madrid, mejores hamburguesas, lugares de moda para comer hamburguesas, sitios originales para comer hamburguesas, sitios de moda. Bueno, trata de buscar las palabras clave, como te digo, que la gente puede utilizar para encontrarte y para buscarte. Etiqueta esas fotos, las subes, como te digo, una o dos al día durante 20 días, aunque si puede ser por 30 mejor, y ya verás que de aquí a un mes, cuando la gente busque en imágenes, que ya viste que es el 63%, le vas a salir tú. Pero como te digo, como tú ya conoces este truco, que no lo conoce nadie, solo lo conocen las personas que están viendo esta Masterclass, lo puedes ir haciendo con todos los productos que quieras, con toda la competencia que tengas. Imagínate que quieres competir por los mejores cócteles, por los mejores postres, por las mejores hamburguesas, pero empieza por un solo producto y con las palabras clave de ese producto. Entonces, primero eliges el producto, luego lo subes en redes sociales, lo subes en Google Maps y luego pues ya está. La gente te va a encontrar ahí y vas a irle quitando a todo el 63% de personas que antes no existían, pero para nada, en Google Imágenes, ahora les va a salir primero y si ahí eres constante y lo haces, como te estoy diciendo, con esta estrategia, vas a estar número uno por mucho, mucho tiempo. Así que venga, ya me vas contando los resultados. Un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.